Junto al Ministerio estamos organizando estas jornadas de discusión sobre la reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Van a ser cuatro encuentros durante cuatro jueves, cada 15 días, donde la idea era discutir distintas cuestiones fundamentales de una posible reforma. Esto lo venimos pensando hace ya más de un mes. Había varios proyectos de reforma dando vuelta y en función de eso fuimos armando los paneles donde van a participar jueces, fiscales, defensores y profesores de la facultad. Y bueno, justo esta semana la Presidenta de la Nación ya dio la señal de que va a estar enviando al Congreso el proyecto por ejecutivo, así que seguramente a lo largo de las jornadas estaremos discutiendo una vez que el proyecto sea público, lo que al mismo tiempo los legisladores van a estar discutiendo en el Congreso. ¿Qué importancia tienen estas jornadas de debate abiertas a todo el público? Bueno, me parece que es primordial para justamente fuera de todo el tecnicismo poder de alguna manera explicar qué es lo que se pretende hacer con un lenguaje llano y sencillo para que todos entiendan. Creo que es fundamental eso. Cuando uno se ve sometido a un proceso o cuando uno aparece como víctima de un proceso, los nuevos cambios que se pretenden van a ser sobre todo, van a ser en beneficio de una mayor celeridad. Creo que eso es fundamental y clave en esta reforma. Culturalmente e ideológicamente, aquellos que consideran que el modelo constitucional no puede ser otro y no lo es, que el modelo acusatorio y que quieren trabajar tratando de preservar su imparcialidad como jueces y no comprometiéndose en el caso, investigando como policía, impulsando la acción como fiscales y tratando de administrar justicia como si fueran jueces también defensores del imputado, si no lo quieren hacer así, lo ideal sería siempre y en todos los casos, delegar la instrucción para que sea el Ministerio Público Fiscal el que se encargue de llevarla adelante. Y esto no ocurre, culturalmente no ocurre, hay muchos jueces que están aferrados. Dime cuánto te aferras a tu expediente y te diré lo que piensas del proceso. Sería, es decir, en tanto y cuánto uno aplica la regla del 196, va a ser una persona, a mi criterio, cuya ideología, ideológicamente, va a estar más cerca del cambio cultural que estaría proponiéndose en este momento por el proyecto que puede llegar a enviar el Poder Ejecutivo. Y si no delegué, entonces pareciera que estoy pensando en otra cosa y quiero seguir aferrado al expediente porque lo voy a llevar mejor, porque lo voy a resolver mejor o porque yo me voy a encargar y sigo teniendo mucho poder por tener el manejo del expediente, perjudicando a otro tipo de cuestiones que hacen a la organización, a la coherencia y a la posibilidad de persecución en materia de política criminal que un juzgado, por más importante que sea, por más potente que sea, no lo puede llevar adelante porque siempre va a estar en contradicción probablemente con otros lugares.